Se llama José, le dice el samba, nació en Formosa y le gusta el chipa. Que tengan buenos días, que tengan buenas tardes, estamos empezando un nuevo programa de Seguimos Educando. Arre, 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 que empezamos. Saludos a los chicos, saludos a las chicas, estamos batidos raros, a ver quién me lo explica. Sí, 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 no estoy yo sola rara, déjame que te acote, me miro en el espejo, parezco Don Quijote, parezco Don Quijote. Sí, algo de eso pasa, miremos el ambiente, con su temo con dara, que venga y que nos cuente. Si esto es el teatro, ¿qué tema que sigue puede ser? Danza, seguro algún quijote, algún quijote está por ahí, yo soy. ¿Quién es Sancho Panza? No sé, me parece que me ha tocado bien ese personaje, Carolina. Pues claro, me parece que en el casting ha quedado, ha quedado, sí, claro. No sé por qué me han elegido, creo que de perfecto con el cifo y durrón. Muy bien, buenos mediodías, estamos educando y seguimos educando. Bueno, si esto es educación, bueno, vamos a ver, hablemos y dejémoslo para después. Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas. Ahora seguimos educando, cuarto y quinto grado. Con Samba, con Nina y con el niño que lo sabe todo. Y aquí aclarar a los chicos y a las chicas, hola Samba, que claro, cuando uno se pone el vestuario del personaje, no puede salir así nomás, entrar y salir así nomás. Así que bueno, tuvimos un tiempito para salir. Todo un ejercicio, todo un ejercicio, cómo están en casa. Y la están disfrutando igual que nosotros esta semana, tan teatral, tan teatrera. Tan teatrera, ustedes saben cómo pesa este escudo, lo voy a dejar por aquí mientras mi compañero sigue hablando. Por supuesto, amigos y amigas, les recordamos mientras tanto las redes para estar comunicados y comunicadas. Arroba Televisión Pública, arroba Canal Paca Paca y arroba Seguimos Educando. Y claro, y como decimos siempre, este programa se repite a las 17 horas por Canal Paca Paca. Exacto. Y amigos y amigas, hay algo que no podemos dejar de decir. Por favor, decílo, 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 decílo. Así con esta facha. Sí, por favor. Se acerca el fin de año, se acerca el fin de año, Seguimos Educando y va a estar con todo ese último programa, ¿no? Con todo, porque va a haber un cierre, sí, es un acontecimiento, es un festejo. Y queremos compartirlos con ustedes, por supuesto, porque pasaron un montón de cosas. Hoy estamos vestidos así, pero ¿cuántos vestuarios tuvimos en todos estos 160 programas? Los vamos a recordar todos seguramente juntos y juntas el 18 de diciembre. Y tienen que estar atentos, ayer nuestra maestra de plástica, Nati, nos contó cuál era la propuesta. Hoy viene Nico Blum y nos va a contar cuál es su propuesta. Así que todos, amigos y amigas, a participar juntos y juntas de ese acto de fin de año. Propuesta de música también, que nos va a decir Nico Blum. Así que ustedes van a ser partícipes de este acontecimiento. ¿Y quién falta en este lugar? ¡Falta... ¡Lara! ¡Lara! ¿Cómo les va? ¡Iba a ir a los caballos para recolirla! ¡Eso! ¿Cómo les va a los chicos y a las chicas de cuarto y quinto grado? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes disfrutando de estos personajes? ¡Maravillosos! No, me encanta, me encanta. Tenemos que contar a los chicos y a las chicas, Lara, que a nosotros nos dicen, hoy se disfrazan de Quijote y Sanchapanza, pero no sabemos qué es lo que nos dispara el destino. Claro, vale, llegamos al camarín y nos ponen el vestuario, lo probamos y nos decimos, ah, bueno, dale, dale, ¿por qué no? Pero el vestuario, como dijimos ayer, ya les da una característica y ya ustedes lo interpretan de manera maravillosa. ¿Por qué chicos? Porque esta semana seguimos con nuestra pregunta de la semana maravillosa que es, ¿cuál? ¿Qué esconden los teatros? Ahí está, ¿qué esconden los teatros? Estuvimos hablando luces, sonido, vestuario, objetos de utilería, todo eso y seguimos teniendo más cosas, por eso le vamos a preguntar a Samba, Samba, ¿qué pregunta tenés para hoy? ¿Qué nos falta saber? ¿Qué pregunta tenés para hoy, Samba? ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Cómo se organiza una obra de teatro? ¿Cómo se organiza? Ah, porque no debe ser nada fácil organizar toda una obra de teatro, es algo asombroso. Por eso tenemos. Sí, ¿no es cierto? Yo lo veo así, con esa barba, muy asombrado. Mirá, 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 mirá. ¡Uh! Tienen amigos y amigas que resolver el mundo Samba, este asombroscopio, esta sopa de letras, letras escondidas, qué palabra está escondida ahí, que es referida al mundo del teatro, ¿eh? ¿Pueden identificarla, eh? Sí, 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 algo estuvimos viendo acá en el programa, sí, sí, seguramente que sí, ¿no? Amigos y amigas, todos se meten en arroba mundo Samba y responden y al final del programa vemos cuál es esa palabra que está toda mezclida, mezcluda, mezcluda. Y mezcluda. lo que esconde el teatro y cómo se compone una obra de teatro cuáles son los elementos vimos algunas cosas ya, bastantes y estuvimos durante todo el año leyendo un montón de textos narrativos de hecho estuvimos entrevistando autores y autoras de textos narrativos hablamos con María Cristina Ramos con Isol con Pablo Bernasconi con Adela Vash también estuvimos con narradores se acuerdan que vino Marco en la clase de música la vez pasada que nos narró una historia también con Claudia Estela que hablamos por Skype todo esto con textos narrativos ahora los chicos y las chicas saben no les pregunto a ustedes porque sé que ya saben quiénes escriben y cómo lo hacen las obras de teatro lo que vimos, claro, que escriben los diálogos, los parlamentos lo que está entre paréntesis las acotaciones pero quién escribe, cómo se llama eso cómo se llama, quién sabe yo lo sé él lo sabe el niño que lo sabe todo con su enciclopedia nos trae la información correcta que dice la dramaturgia es el arte de componer y representar una historia sobre el escenario dramaturgia a mí hay algo que me gustaría decir a los chicos de las chicas con respecto a esto cuando la pregunta fue quién escribe teatro nosotros durante todo el año le estuvimos proponiendo a todos y a todas que escribieran sus historias sus cuentos sus relatos todo eso tranquilamente puede pasar a ser un hecho teatral y ser representado en teatro en televisión en cine es decir están aquellos que se dedican exclusivamente pero todos podemos escribir nuestras historias y contarlas y esto que hablaba Pablo de la transformación acá vimos la dramaturgia el arte de componer una obra de teatro o sea que los dramaturgos y las dramaturgas son los que escriben estas obras que son para ser representadas pero como decía Pablo también su trabajo es adaptar quizá una obra que viene de un texto narrativo como una novela o un cuento y lo pueden transformar en lenguaje teatral y también la dramaturgia puede ser de los ejercicios que hicimos aquí en el programa como por ejemplo el ejercicio del objeto ¿no? como cada uno fue manipulando ese objeto y contar una historia con ese objeto en realidad con lo que vimos entonces vimos la escena la podemos describir y ya tenemos la dramaturgia exactamente exactamente hay muchos métodos para escribir teatro hay algunos autores que hacen actuar a actores una escena improvisar y a partir de ahí sacan los textos lo que van a hacer después diálogos eso se llama dramaturgias escénicas de hecho quien quiere investigar sobre el tema hay muchos temas de esto de experiencias teatrales en relación a las improvisaciones y como sacan los textos del trabajo de los actores exactamente y también hay teatro que no es contexto y también es teatro eso también hay más formas nuevas formas de hacer teatro que son increíbles infinitas y van a seguir transformándose ahora todo bien pero para qué se vistieron así ya quiero saber ¿tienen ganas? ¿tienen ganas o no tienen ganas? ¿tienen ganas o no tienen ganas? ¿los chicos se habrán imaginado quiénes son estos personajes? algo dijeron en las rimas algo se dijo en las rimas son famosos famosos personajes de la novela famosa de Don Quijote de la Mancha Don Quijote de la Mancha escrita por Miguel de Cervantes Saavedra ¿cuándo la escribió? ¿cuándo la escribió? bueno él nació yo acá tengo la información él nació en 1547 y falleció en 1616 o sea que hace un montón de tiempo fue considerado uno de los más importantes escritores de la lengua española él escribía poemas obras de teatro y también novelas la novela justamente la más famosa fue esta que en realidad se llama El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y es la historia de un hombre que se vuelve loco de tanto leer libros de caballeros andantes y él mismo termina creyendo que es un caballero de esos que visten armadura que llevan espada y que van por los caminos haciendo justicia luchando contra seres fantásticos ogros y ejércitos y entonces decide salir a vivir sus aventuras claro con un traje un poco particular van a ver ¿no? arma se arma su traje con las cosas que tenía en el galpón del fondo y esta es la historia sale a un montón de aventuras esta es una novela una de las aventuras que se hizo más famosa fue la aventura con los molinos que es la que vamos a representar hoy ahora dijimos que es una novela no es una obra de teatro justamente acá hubo un director de teatro de títeres argentino que lo que hizo fue tomar esta aventura con los molinos y hacer una adaptación al lenguaje teatral que es la que vamos a hacer ahora él se llama Luis Rivera López y vamos a hacer vamos a tomar esta versión que él hizo para representarla hoy aquí con los personajes que mirá estás cómoda con ese casco en la cabeza ahora voy a hacer una aclaración antes de comenzar la escena pero sigue la maestra por favor por ejemplo yo tengo un montón de elementos un montón y encima me falta el escudo vas a tener que elegir así que voy a tener que y además tener que leer el texto tengo que leer el texto así que es así es importante ensayar con los elementos y cualquier cosa elegir lo que vas a usar porque realmente esto voy a tener que elegir el caballito no puedo dejarlo chicos y chicas eso sí que no puedo dejarlo será que no tengo el mío acá ¿ves? So de cristal Tennessee Williams ¿y qué elegiste al final? no, no el casco no lo vas a usar era gracioso pero no lo vas a usar no lo vamos a usar bien, eso la espada porque no puedo tengo que combatir los chicos y las chicas se tienen que imaginar que Don Quijote tiene esto en la cabeza pero no lo vamos a poder representar ahora no, no, por eso porque es el primer ensayo es como el primer ensayo que empezamos y hagamos una cosa entonces hagamos una cosa usemos este perchero como si fuera una pata de teatro ¿no? ahí está es donde están los actores antes de salir a la escena entonces y transformamos este espacio en un espacio escénico perfecto nos metemos acá atrás y cuando Lara diga acción nosotros entramos en la escena y acá puede esconderse después acá está la otra pata para salir antes de empezar vos vas a leer las didascalias yo voy a leer las didascalias para ir dándole indicaciones porque como es un ensayo que recién empiezan un poquito más ahí sí, sí, perfecto Lara perfecto también vamos a tener un poquito de cambio de luces y algo algo que nos acompañe ¿no? en la escena sí, por supuesto vamos a pedir que todo lo que haya y que acompañe bienvenido porque ya vimos que todo mejora el contar una historia perfecto ¿están preparados? sí concentrados ah, paren, paren, paren ¿qué? Lara ¿qué? los personajes los hacemos ¿de qué país eran ellos? bueno, esto es escrito en lengua española sí se puede hacer si quieren en lengua española es un desafío para practicar otro idioma que no sea el que solemos usar cotidianamente o lo pueden hacer en argentino ¿cómo te gusta más? que me gusta que así pues tío, vamos lo hacemos en español con todo respeto lo hacemos en español ahí está entonces ahora sí preparados concentrados acción Quijote y Sancho cabalgan por la sanura pero ¿de qué te ríes Sancho? es que está bien que sobre gustos no hay nada escrito pero eso que se puso en la cabeza no es un yelmo sino es un balde en el que el barbero pone el agua caliente para afeitar Don Quijote eso te parece Sancho pero en este mundo debes aprender a no confiar tanto en lo que dicen tus sentidos ¿sabes lo que pienso? que el famoso yelmo de Mambrino fue fundido por alguien que no conocía su valor y así parece efectivamente ahora un balde de barbero pero lo llevaré igual ¿qué más vale algo que nada en la cabeza y podrá defenderme aunque sea de alguna apedrada? a lo lejos se recortan unos molinos de viento pero Sancho deja de reírte y mira la aventura nos va guiando por buen camino he aquí unos deforados gigantes a los que pienso dar batalla y matarlos usted dice unos desaforados gigantes Don Quijote pero ¿de qué gigantes me está hablando? aquellos aquellos Sancho los que ves allí de los brazos largos no los ves mire señor que me hace reír mire que no todo lo que brilla es oro y esos no son gigantes sino son molinos y los que parecen brazos son las aspas que mueve el viento Quijote se nota que aún no sabes nada de aventuras y tienes miedo son gigantes así como voy a entrar con ellos en fiero y desigual combate ¡Oh no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Allá voy! ¡No se escapen los cobardes que yo solo los enfrento solamente Don Quijote solo yo los acometo ¡No! Su raza la más malvada que ha pisado el mundo entero la borraré de la tierra luego de un combate fiero mi querida Dulcinea a tu amor yo me encomiendo Don Quijote carga contra los molinos ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No señor! ¡No señor! ¡No! ¡Son molinos! ¡No son gigantes! Se tapa los ojos con las manos ¡Claro! Porque ojos que no ven corazón que no siente A Quijote lo enganchan las aspas y lo revolean tirándolo contra el suelo se arrastra todo molido ¡Sancho lo asiste! ¡Oh! ¡Señor! ¡Señor! ¡No le dije que mirase bien! ¡Que no eran gigantes sino molinos de viento! ¡Está bien señor! ¡Calla! ¡Calla Sancho! ¡Oh! ¡Calla! ¡Callo! ¡Con toda seguridad! ¡Callo! ¡El sabio el sabio frestón encantador muy enemigo mío ha transformado los gigantes en molinos solamente para quitarme la gloria de vencerlos pero nada podrá su maldad contra la galanura de mi lanza levanta su lanza rota puede que finalmente venga su lanza señor pero habrá que arreglarla un caballero con lanza rota en casa de herrero cuchillo de palo y tanto va el cantor a la fuente que al final se rompa venga don Quijote voy a llevarlo hasta aquella posada a ver si descansa un poco y se cura estas heridas mire como está don Quijote pero no se preocupe que a buen fin no hay mal principio y además sarna con gusto pica el doble don Quijote y Sancho salen refraneando ahí está aplausos que maravilla que maravilla maravilloso se escuchan los aplausos fíjense que lo que hicimos fue hacer una especie de entrada y salida vimos que los personajes entraron por atrás del perchero porque era su entrada y salieron y por qué marcamos estas cosas porque lo que vamos a ver ahora justamente son estas partes de las obras justamente hablamos del trabajo de los dramaturgos los dramaturgos y las dramaturgas tienen que tomar estas decisiones bueno a ver qué personajes van a estar en escena por dónde entran por dónde salen cuál es la escenografía todo lo que se ve el paisaje en este caso los molinos todas estas decisiones tienen que ver con el trabajo de los dramaturgos y las dramaturgas y justamente hablando de estas partes que empiezan y terminan es muy importante esta estructura nosotros les vamos a contar a los chicos y a las chicas las partes de cómo se componen las obras sobre todo las obras clásicas que ustedes van a leer y se van a encontrar con que tienen estas partes que se llaman actos por un lado y escenas por el otro los actos son como las grandes partes en que se dividen las obras que tienen que ver más con cómo se va desarrollando el conflicto seguramente en el primer acto se hace la presentación de los personajes arranca la obra y el conflicto queda presentado después a medida que pasan los actos pero que apareció por la pata muy bien tras bambalinas tras bambalinas muy bien muy hermoso los quiero felicitar bueno gracias volvimos a estar un poquito más frecos sí 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 me parece muy bien entonces decíamos el primer acto se presenta en general se presenta claro en los personajes y se plantea el conflicto pero después a medida que van pasando justamente los actos que son estos grandes grandes momentos el conflicto se desarrolla y en un final se resuelve ¿no es cierto? el conflicto entonces estos serían las grandes partes ahora después dentro de cada acto cada acto se divide en escenas que tiene que ver que las escenas están pautadas por la entrada y salida de los personajes entonces en un acto puede haber varias escenas según si entran o si salen por ejemplo lo que acabamos de hacer recién hicimos la escena de los molinos de viento claro entran los personajes desarrollan la escena y se van y termina esa escena exactamente y hablamos también recién les contaba mientras ustedes se cambiaban a los chicos que también hay una escenografía ¿no? que se plantea justamente entonces y los chicos saben que es esto de la escenografía ustedes seguramente saben les pueden contar ¿no? que es otro trabajo que tiene que ver con el teatro que es diseñar por un lado y después hacerla ¿no? la escenografía que tiene que ver con toda la presentación del fondo cuál va a ser si hay objetos si hay un sillón ¿no es cierto? y ese es un trabajo que hacen los escenógrafos y las escenógrafas de componer diseñar hacer planos perspectivas de cómo se va a ver esa escena y después realizarla a mí me encanta cuando ay mira lo estamos viendo cuando los escenógrafos vienen y dicen mira pensé esto para la obra sí claro y te muestran un diseño y te muestran dibujos como estos un dibujo es una manera también de hacer arte de poder crear ese espacio que supuestamente fue pensado por un dramaturgo junto con un director pero quizás el escenógrafo aporta algo que ese dramaturgo o ese director no habían pensado así que también es todo un arte la escenografía y de hecho cuando empiezan los actos generalmente hay como una acotación inicial que justamente de lo que habla es de cómo va a estar compuesta la escenografía de ese acto hay como una acotación grande que dice hay unos sillones está el telón hay una ventana que da el patio que para que uno sepa cómo componer si quiere hacerlo como el director a mí me gustaría que agarremos algún cuento que conozcamos todos alguna historia que conozcamos todos y lo dividamos en actos cabe la aclaración estamos hablando del teatro más clásico hoy por hoy no se escribe tanto en actos pero bueno para que ustedes cuando agarren un libro de teatro más clásico sepan de qué se trata es que le estamos contando esto pero con cuál cuento podemos jugar qué parece si hacemos pensamos los chicos y las chicas en casa también cómo podríamos dividir en actos y en escenas por ejemplo el cuento de Caperucita Roja la historia de Caperucita Roja buenísimo mirá arre 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 que vamos a contar Caperucita Roja arre entonces si quieren yo puedo acá anotar perfecto bueno entonces miren mirá vamos a hacer así mirá trajimos un teatro oh se cayó todo ahí está ah muy bueno quién realizó este teatrito nuestra realizadora realizadora que es escenógrafa realizadora justamente entonces acá también se le pidió este teatrito para marcar bien las posiciones de la escena y ella nos nos creó esto exactamente este mundo muy bueno eso que dijiste Caro las posiciones de la escena porque además queríamos contarles a los chicos que dentro de la escena hay diferentes justamente posiciones según donde se ponen los personajes si pueden estar si están en el plano de más adelante bien cerca del público aquí sería ahí está el primer plano ahí está perfecto ahora si están en el fondo es el último plano se los ve ahí atrás ahí está y el plano del medio que se llama plano intermedio que se están ahí en el centro del escenario entonces tenemos estos distintos planos que ahí se ven en una placa muy bien como se arman como se pueden ir poniendo diferentes escenografías en distintos planos ahí está ahí está apareció el lobo ahí tenemos al lobo también en los tres planos escénicos entonces si tuviéramos la historia de Caperucita sí bien y la tenemos que dividir en actos cuáles serían los actos los grandes momentos de la historia de Caperucita pensemos chicos y chicas todos juntos vamos a poner un primer acto a mí se me ocurren tres tres actos bueno a ver si estamos en la misma vamos a ver si el primero en la casa con la madre que la madre la manda con la torta a la casa de la abuela está bien perfecto o sea que acá estarían la Caperucita y la mamá en la casa y la mamá porque hay algo que no sé si lo dijiste Lara muchas veces los actos en el teatro clásico se dividen con una bajada o cerrada de telón de telón entonces el primer acto lo ocurre todo el primer acto se baja o se cierra el telón se cambia la escenografía se cambia la escenografía se abre el telón y se empezaría el segundo acto entonces el primer acto está bueno la casa de la mamá y del papá porque era bien de familia mientras nosotros nos estábamos cambiando ¿hablaron de escenas? hablamos de las escenas hablamos de las escenas también que cada acto se subdividía en escenas perfecto entonces tenemos el primer acto Caperucita y mamá que la envía a casa de la abuela y que les parece si Caperucita está acá en el bosque y hace tin 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 ahí está o sea que ya otro acto sería Caperucita ya en el bosque claro en el bosque yo le llamaría el bosque el bosque porque está la escena del lobo cuando la ve el Caperucita encontrándose Caperucita que se va el lobo que dice perfecto entonces el bosque sería el segundo acto todo lo que sucede en el bosque perfecto y el tercer acto el momento en el cual la casa de la abuela la casa de la abuela knock 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 toc 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 muy bien knock 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 entonces de la casa de la abuela bien y ya todo lo que sucede en la casa de la abuela o sea que llega el lobo después llega Caperucita y el cazador todo eso todas esas son las escenas que componen el tercer acto me encantó entonces dividimos por escenografía escenario digamos y las escenas son cuando entra y sale un personaje ahí está tengo una idea ¿qué te parece si hacemos por ejemplo tomamos el primer acto y vemos cuáles escenas hay en ese primer acto dale perfecto bien bien lo hacemos en el teatrito dale a ver ¿cuál sería la escena 1? escena 1 dentro de la casa ¿no? de la casa de la mamá están la mamá y Caperucita pero pueden suceder distintas cosas la mamá preparando la canasta y lo que esté haciendo para llevarle a la abuela para mandar a Caperucita que le lleve a la abuela bien ajá la mamá prepara la canasta escena 1 la madre sola ¿qué está haciendo la madre? estoy preparando una vianda una canasta para que mi hija Caperucita le lleve a su abuela genial Caperucita eso es un neutro muy bueno se gusta me parece que me voy a dedicar también a esto es otro kiosco que tengo pero mira Caperucita bien escena 1 la madre llamando a la Caperucita preparando la canasta primero la madre está sola escena 1 bien escena 2 y acá voy a intentar mostrar en el teatro cómo entra Caperucita muy bueno por patas y entra ahí como entré yo recién ahí ves entra ahí está esto suele pasar porque a veces la bambalina está muy oscura bien y se para en plano intermedio escena 2 Caperucita y la mamá Caperucita y la mamá hola Caperucita ¿cómo estás? hola madre ¿cómo estás tú? muy bien te he preparado una vianda una canasta para que lleves a tu abuelita oh a la abuela siempre le llevamos una vianda ¿por qué no vamos a verla? eh no ya vérsela tú ya te he enseñado que puedes ir sola en el bosque con las enseñanzas que te he dado como madre para que te puedas cuidar ¿y por qué lo estamos haciendo así? porque los chicos de cuarto y quinto grado nos mandaron mucho su whatsapp diciéndole que nos gusta cuando hablamos así hablando de whatsapp madre yo me voy a llevarle eso que usted me da a la abuela y recuerde que no me mande mensajitos porque cuando voy por el bosque me pongo los auriculares me pongo a escuchar a vos y a louta y solo recibo llamados bien Caperucita acota mucho lo que me estás diciendo entonces te llamaré por teléfono haré un ring 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 vale yo tengo voy a salir voy a dejarme la pero bueno hagamos de cuenta que es ese llamado adiós madre bien te tienes que ir porque tengo que hacer la otra escena para que Lara lo pueda poner en el pizarrón vale y le voy a dar un beso de costado porque si me pongo de frente se ve toda la parte ¿por qué no hacemos codito como estamos acostumbrados ahora? ahí está adiós adiós le pido que no me pase nada chao hija bueno las enseñanzas que le he dado a mi hija espero que en el bosque se pueda cuidar y si no que me manden whatsapp escena 3 la madre sola y empieza a bailar si 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 estoy sola en la casa disfruta de la soledad en la casa muy bien y se retira se sale de escena se retira pero como yo entré por otro lugar así que a ver ay abuela ay madre ahí está y ahí sale tiki 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 muy bueno excelente muy bueno yo creo esperamos chicos y chicas que hayan entendido un poco esto de los actos las escenas y una improvisación a nosotros nos gusta por supuesto divertirnos para que ustedes se diviertan pero esto también puede ser una obra trágica dramática también por supuesto y los chicos pueden hacer en casa pueden hacer estas escenografías con cartón pueden pintar pueden hacer diferentes escenarios para sus sus improvisaciones estos ejercicios que estuvimos haciendo ¿no es cierto? espectacular a mi hacer caperucita roja me hace acordar a los casurros que hacemos siempre caperucita roja a la gallega pero hay dos chicos que queremos mucho y que hicieron algo espectacular pero me parece que lo tiene que presentar lo tiene que presentar ella porque saben que quien es es la madre es la madre si los chicos en casa Licho y Kika les vamos a mostrar un trabajo que hicieron inspirado en la caperucita roja que vieron hecho de acá en cuarto y quinto grado así que vamos a verlo voy a llevarle esta harina de arroz a mi abuela y espero no encontrarme al lobo hola caperucita ¿a dónde vas? uy lobo cortala ya sabes cómo termina esto ah si ya sé otra vez a lo de tu abuela si a lo de mi abuela y mira que está el cazador allá bueno te puedo acompañar y te explico unas cosas pasa pasa lobo ponete cómodo eh alta refacción pegó la abuela si viste quería más luz y quedó lindo pero para ¿vos conocías esta casa? uh este 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 em bueno te digo la verdad desde que me hice vegetariano vine un par de veces a que me enseñe recetas vegetarianas ¿qué? sos vegetariano y si bueno la última viejita que me comí me cayó tan mal que la repetí todo el día ¿qué? entonces no me ibas a comer no querida ya no estoy en estas cosas ah bueno entonces cancelo la llamada del cazador no no llamalo llamalo que venga me cae bien el cazador y tomamos unos mates ¿te conté que también es vegetariano? bueno ustedes se queden tomando un mate con el cazador y yo me voy a una parrillada espectacular buena versión de Licho y Kika los hijos de Lara increíble todo el corte hablando de la hermosura de ese trabajo hermoso gracias a los dos y gracias a todos los chicos y la chica que todo el año estuvieron haciendo cosas y aprovechamos para recordarles que ayer Nati nos dio su tarea de plástica acuérdense de hacer su muestra en casa ¿no? colgarla con broches el museo el museo en casa eso me encanta un gran museo virtual bueno eso es lo que vamos a hacer en plástica pero ahora y de música y de música ¿y por qué no le preguntamos al que sabe? Nico Blum lo tenemos acá al lado de nosotros y nosotras y aplauso también para Nico Blum en este mismo momento es la magia de todo lo que es la televisión y el teatro chicas y chicos ¿cómo están? ¿todo bien? muy bien bueno me alegro mucho aparte de las chicas y los chicos voy a saludar a mi abuela también que ve mucho este programa y siempre me manda mensajitos ¿cómo se llama tu abuela? Alicia me manda mensajitos haciendo lo que hacemos todos y me encanta y levanto un beso muy grande bien lo que vamos a hacer hoy les voy a mostrar cómo sería la idea de esta muestra de fin de año nosotros habíamos visto el candombe argentino que cuando vino Nacho Piana ¿se acuerdan? sí y habíamos visto tres ritmos distintos que les habíamos puesto una frase para poder recordarlos bien entonces vamos a repasarlos un poquito hoy y la idea es que los repasen los practiquen durante la semana y la semana que viene chan, 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 chan salen misterios voy a venir de vuelta y vamos a grabarlo o sea yo lo voy a tocar con ustedes y ustedes en sus casas con sus celus o sus camaritas web o en los dispositivos que tengan lo van a grabar haciendo el ritmo me encanta muy bueno pero para eso vamos a refrescar un poco estos ritmos rioplatenses y sus frasesinis y sus frasesilias entonces en exclusivo para todo el país el primer ritmo era pan come con pan pan come con pan come con pan siempre recordemos que las frases son para que nosotros nos acordemos de los ritmos cuando lo tocamos no vamos a decir la frase porque si no se confunde pero para ir aprendiéndola y para que esta semana la vayamos aprendiendo lo hacemos acá mira pan come con 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 pan y también es un mensaje subliminal en esta hora que está muy bien para si tenemos hambre muy bien entonces una vez que esto lo aprendemos con esto pan come con pan come con pan come con pan le sacamos después la frase y queda el ritmo y lo sentimos lo sentimos y lo tocamos y a medida van a ver que a medida que lo vayamos tocando cada vez más mejor va a salir mirá acá Caro sube el tempo y te subas viste y te sumas y van a ver que es si lo hacen en familia es muy divertido porque aparte recuerden que estos ritmos se pueden combinar puede tocar uno a un ritmo uno a otro ritmo y generar una especie de gran cuerda de tambores que es muy 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 divertido bien entonces segundo ritmo si puede ser es la clave la que vimos con Marco cuando golpeaba la puerta vos y yo los dos bien vos y yo los dos 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 y ahora le sacamos la frase así escuchamos bien el ritmo fantástico espectacular impresionante entonces y el tercer ritmo que tenemos era afro ya afro ya afro ya que lo hacíamos frotando las manos como si la mano fuera un rayador un guiro un guiro vamos a rayar las manos diciendo afro ya y esto es ya afro ya perdón ya afro 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 ya mi amor bien y le sacamos la frase y escuchamos a ver cómo queda el ritmo impresionante estos tres ritmitos con estas tres frases ustedes los pueden practicar durante la semana así lo grabamos la que viene y va a ser algo muy muy divertido pero contá adelantá no qué vas a hacer con esa grabación con esa grabación lo que vamos a hacer es una gran cuerda de tambores nacional en donde yo voy a tocar el candombe acá con con ustedes y con algunos que se quieran sumar en el programa y ustedes van a aparecer ahí tocando con nosotros el candombe que va a ser como la gran muestra del fin de año donde tocamos juntos finalmente una canción entre todas y todos genial había que contar eso si lo que hicimos con el día de la bandera bueno claro es más o menos la misma dinámica lo que pasa que el día de la bandera nosotros generamos una composición lo que hicimos fue que aparte fue hermoso fue increíble lo que nos mandaron que mandaron sus poemas recitándolos escribiéndolos por whatsapp por un montón de medios en cartas y armamos después compusimos una canción en homenaje a la bandera con todo lo que nos había llegado claro son chicas que seguramente están esperando la propuesta para el cierre están en la tocata en la tocata de fin de año tienen que estar todos porque hay que hacerle honor a este año en el que trabajamos tanto y nos divertimos tanto al mismo tiempo por supuesto y yo me acuerdo de canciones que pasaron este año me acuerdo un montón me acuerdo la de que mezclábamos las palabras me acuerdo los cánones me acuerdo que bailamos el choclo el ejercicio del choclo el ejercicio del choclo estuvo buenísimo y me acuerdo que un día nos trajiste la vicunita la vicunita y que habíamos hecho aparte muy casualmente esto no estaba preparado por supuesto que no habíamos hecho los chachas ¿se acuerdan? chachas con tapitas de plástico y un hilo habíamos hecho el chachas para poder tocar la vicunita este ritmo tan lindo del noroeste por ahí tenemos la letra para que la puedan seguir los chicos y las chicas decía un poco así del serro yo vengo con mi vicunita del serro yo vengo con mi vicunita cantando y bailando para mi chulita cantando y bailando para mi chulita yo soy vicunita y vengo de la puna yo soy vicunita y vengo de la puna vengo escapando de los cazadores vengo escapando de los cazadores mal allá a la hora de ser vicunita mal allá a la hora de ser vicunita todos me persiguen por mi lana fina todos me persiguen por mi lana fina y acá cantamos todos hoy 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 ¿se acuerdan? a ver si nos acompaña todo el país cantando hoy 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 última con palmas a ver en casa también con las palmas y cantando nos vamos al norte y cantando nos vamos al norte me aburro me aburro me aburro y viajó en el tiempo la excursión va con el santo hoy 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 y hoy que hacemos la que hacemos con la que hace el teatro los chicos se deben estar preguntando lo mismo porque llegamos a este tercer bloque de nuestros juegos teatrales que todos esperamos y dicen bien y dicen bien llegó el momento y hoy tenemos dos propuestas muy interesantes para que los chicos y las chicas hagan en casa y obviamente las vamos a hacer nosotros acá que son así una se llama detectives en casa y la otra es periodistas en casa la idea es ayer estuvimos viendo cómo componer un personaje entonces que los chicos y las chicas puedan componer un personaje de detective y uno de un periodista y ustedes ya lo pueden empezar a pensar nosotros lo que podemos hacer lo que podemos hacer es establecer lo que ya tenemos ya tenemos sí la periodista que siempre hago cuando viajó el tiempo y yo hago de Pepe del Acua al periodista que dice la otra vez sí buenísimo entonces qué es lo importante en este caso en este ejercicio lo que va el detective lo que va a investigar es un hecho extraordinario que haya sucedido en la casa en el caso de ustedes acá en el estudio en nuestro caso un hecho extraordinario puede ser cualquier cosa abro la canilla y en lugar de salir agua sale música abro la ventana y veo pasar elefantes que tocan la trompeta me miro en el espejo y no está mi reflejo está el de otra persona cualquier hecho extraordinario eso es lo que el detective debe investigar y es lo que el periodista en el caso de elegir el periodista va a estar informando relatando este hecho extraordinario que sucede como vimos hoy lo de la escenografía se acuerdan vimos bien la escenografía lo que vamos a hacer con el estudio de televisión es pensar que es un escenario excelente y que se divide en dos situaciones diferentes la situación de la periodista y la situación del detective excelente en el teatro es como que cuando sucede una escena por ejemplo del detective en esta zona del escenario en este territorio se alumbra esa escena y la otra pasa a estar más en penumbra y después al revés me encantó es decir que tienen diferentes climas que sin embargo comparten el mismo escenario y quienes están viendo del otro lado pueden distinguir las dos situaciones me encantó me voy a la otra situación bien ella se va a la otra situación estamos de este lado y yo voy a hacer como hicimos con el Quijote voy a usar esto de pata pero les parece una cosa podemos ir mezclando y mechando las escenas bueno arrancás vos caro con una escena de presentación estamos contando lo que se hace vamos contando el detrás de escena voy a presentar un hecho extraordinario bien si chicos y chicas una vez más en el estudio de televisión están pasando cosas muy 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 extrañas y tenemos un enviado especial al lugar donde están pasando estas cosas muy extrañas él es Pepe del Acua y lo tenemos por ahí a ver Pepe del Acua ¿qué está pasando por ahí? no sé no sé qué está pasando acá me han llamado y me han convocado porque hay un caso por resolver y no hay caso que no se resuelva en la mano y en el oído en la mirada de Pepe del Acua ¿por qué no me ahogo en un vaso de agua? dicen que en este estudio están pasando cosas extrañas pasan cosas raras y no podés descubrir qué cosa es a ver esto está todo correctamente perfectamente en orden esto está todo oh 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 mamá mía mamá mía mamá mía el épico oh si oh 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 pero no sé qué es lo que le está sucediendo en ese cuerpo no sé escucho la voz de la periodista pero lo que está pasando en este estudio es que ha desaparecido el niño Zamba el niño Zamba ¿dónde está? pero no te vas a escapar Zamba estás acá acá está no acá está acá está acá no está ¿dónde está Zamba? se habrá ido a caminar por los canes por los pasillos de Canal 7 no lo sé no puedo descubrirlo no puedo saber qué pasó ¿dónde está? Nina por favor dame una ayuda no podemos seguir sin Zamba es mundo Zamba adelante estudios esto es tremendo esto es menudo esto es los parchís es impresionante es impresionante no está Zamba se habrá escondido en algún lugar no puede ser ¿qué pasó? todo el programa no estuvo y nadie se dio cuenta acá tenemos a la maestra Lara a ver qué nos puede contar si sabe alguna cosita a ver dónde está Zamba ¿qué pasa Lara? te digo solamente que estoy desesperada desesperada imagínense lo que es para una maestra perder un alumno hoy estaba cuando empezamos el programa me dijo hola hola ¿quién va a decir ahora? hola te dijo me aburro también ¿no? sí me dijo me aburro me lo acuerdo fue la última vez que habló conmigo y ahora no sé dónde está estoy desesperada por favor que el detective lo encuentre por favor estamos haciendo todo lo posible aquí lo tenemos el detective Pepe del Acua ha venido hasta aquí he venido para tranquilizar a la señorita maestra que no es Jacinta Pichimagüida señorita maestra Lara quédese tranquila seguramente Zamba debe estar haciendo alguna de esas cosas que hace él que se va viajando entra el cabildo y se va a la colonia entra a un piano y se encuentra con un atahualpa y su panque por ahí está caminando por los estudios de Canal 7 y se metió en un lado y se encuentra con Doña Petrona C de Gandulfo sí seguramente seguramente estará divirtiéndose en algún lugar de la televisión pública así que Lara no te preocupes alguna cosa que nos quieras decir que es un niño muy inquieto que es muy hermoso que lo queremos mucho si estás Zamba déjalo hasta ahí atención ¿dónde está? ¿dónde está Zamba? hola acá está por favor acá está vamos a ver si nos puede decir algunas palabras ¿dónde estuvo Zamba? a ver decí algo Zamba lo que sea apretá el botón y que salga lo que salga bien está paralizado por el temor claro ahí está por supuesto te aburriste me aburro un aplauso vamos Zamba ganamos 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 qué maravilla le agradecemos a todos ay por favor bueno pasamos momentos trágicos momentos espectaculares hemos pasado me encanta me encanta ¿por qué se mueve así? me encanta irme así al repaso del día de hoy vamos al repaso y hoy nos preguntamos ¿cómo se organiza una obra de teatro? los dramaturgos y las dramaturgas son las personas que se encargan de organizar la obra dramática para eso utilizan actos y escenas actos se relacionan con el desarrollo del conflicto si una obra tiene por ejemplo tres actos el primero presenta el conflicto el segundo lo desarrolla y el tercero muestra el desenlace o resolución en general están todos marcados por el cierre o caída del telón escenas son divisiones internas de los actos están determinadas por la entrada o salida de personajes además de las acotaciones que vimos el otro día que se escriben en los parlamentos de los personajes también existe una acotación inicial en donde se dan las indicaciones sobre cómo se verá el escenario cuando se levante el telón pero qué datazos y datazos de este repaso casi casi como el conservatorio de arte dramático que hice 10 años ese resumen la verdad que nunca lo tuve así que felicitaciones al Ministerio de Educación bueno y entraron arroba mundo zamba qué respondieron encontraron la palabra oculta la palabra oculta es escenografía escenografía y hoy los chicos y las chicas pudieron entender un poquito del mundo de la escenografía y cuántas escenas hicimos recién en el ejercicio ¿saben? podemos contar hubo como tres la primera es la periodista sola periodista sola detectives solo periodista con la maestra y después hubo una cuarta cuando la aparición de Sam los tres ahí después con Sam que apareció cuatro personajes hubo en esta hora epa epa muy bien así que bueno nos vemos mañana y seguimos jugueteando con el teatro seguimos jugando al teatro amigos y amigas hasta mañana hasta mañana chau 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 ¡Gracias!